bueno así se ve mucho mejor ok que tenemos que ir calculando amigo bueno es prácticamente un fútbol de salto es un tarío tenemos que llegar a la puerta que literal es de contra troll y bueno ya los primeros días de contras y los ok bueno este nivel ella ya la pasamos cocina aquí bueno este perro amigo que onda de 50 sobre la plataforma amigo bueno solamente va a haber niveles más trolls que nos van a engañar realmente bueno eso lo pasamos cocina porque bueno ya sabíamos ok bueno en comentarios en aquí uno bueno prácticamente pensar que teníamos que saltar en la siguiente en aquí obviamente de haber uno que cerca de la puerta otra vez salga 2 y bueno vamos a darle amigos no sé cómo me salve y prácticamente me caí y bueno a ese juego amigo bueno ese prácticamente no sabía nada pensar que pruebo en si ahora pero no me jodas bueno prácticamente suele esquivar esas uno de estos tres amigos se va a mover ok mediante vayamos avanzando amigos nos vamos a ver mucho con él bueno ya lo pasamos ok nos gustó mucho ok es en el nivel ya sabemos cómo se va a mi hijo por favor bueno solo voy a dar un salto y lo pasamos ok bueno este nivel era de fácil ok podemos esperar a este nivel amigo ah bueno 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 ahora espero que no suceda nada no bueno bueno avanzado de contras rápido obviamente me voy a matar lo que hace eso ok amigo tengo que saltar el doble bueno son como saltos que van a empujar amigos bueno este nivel está de contras fácil como que está tan difícil que llegamos en aquí va a haber una basura que van a empujar seguramente sentido contrario lo que voy viendo amigo eh básicamente es controlada contra las debes bueno el de contra complicado amigo literal se nos va a complicar mucho este nivel porque son saltos de locura para pensar bueno logramos pasarlo pasarlo pero no sé cómo bueno pasamos a otro nivel más amigo que tenemos que hacer aparte de aquí hay algo amigo amigo bueno ahora soy de contra pequeño amigo ah bueno bueno ya esto que va a agrandarme y bueno tengo que calcular hasta donde tengo que llegar y bueno aquí tengo que venir de contra bueno en línea recta ok bueno aquí que tengo que vergas tengo que hacer amigo amigo bueno amigo eh no sé sinceramente cómo hay que seguir ese nivel pero bueno eh si no cruzamos lo más rápido posible amigo nos llegan a matar de una forma muy muy posible muy Bueno, era la única forma de pasar, ahora nos quedan como 6 niveles más, y bueno espero que tengas que ir hasta allá, esto tienes que hacerlo super rápido, esta no es la puerta Amigo, que onda con esto, tengo que hacer movimientos exactos, amigo es que si me voy a mover uno de estos, al extremo, me vieron la primera toleada amigo, amigo esto es totalmente para bueno, eso no me puede volver loco, amigo que onda, no se que hacer en este caso, ok? Bueno, logramos pasar 2 niveles, no se cuantos niveles tiene Ok Bueno amigo, vamos a esperar que pase Eh, le vamos a pasar el nivel Amigo no me jodas, no me jodas, literal Amigo tenemos que tratar de alcanzar la puerta lo más abierto posible, no se sinceramente si se alcancemos, pero, pero ya estamos más que feo, amigo Ah bueno, logramos pasar el nivel, amigo Ahora, esta es la última Ok, amigo, creo que con esta cable fuego Ok, ¿qué dice?